Extra Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llegué el hombre que por fin te merecía Y si él es mal más gemela Yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te dé El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te dé Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero Baila Isla Baila Tu grupo Extra I know you like me Too No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te dé Y aunque te dé El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te dé Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Mi piace, mi piace